vamos nosotros a vivirlo con Santa Faustina. Así que en este día, y te voy a pedir, ahí en pantalla están las oraciones que nosotros vamos a hacer. Voy a presentarte, está también en tu página de Facebook, en el grupo justamente de la red de misioneros misericordiosos. Se llama el documento Viviendo el Adviento con Santa Faustina. Y durante el Adviento, Santa Faustina pasó muchos momentos importantes en el Adviento. Vamos a escuchar algunos de ellos en su propio diario. En el diario de Santa Faustina, en el número 180. Entonces, bueno, yo te invito para que lo escuchemos. Entonces, despertó en mi alma un vivo deseo de Dios. Mi espíritu anhelaba a Dios con toda la fuerza de su ser. En aquel tiempo, el Señor me dio mucha luz para que conociera sus atributos. El primer atributo que el Señor me dio a conocer fue su santidad. Esta santidad es tan grande que delante de Él tiemblan todas las potencias y todas las fuerzas. Los espíritus puros se encubren sus rostros y se sumergen en adoración permanente. Y la única expresión de su adoración sin límites es santo. La santidad de Dios es derramada sobre la iglesia de Dios y sobre cada alma que vive en ella, pero no en grado igual. Hay almas completamente divinizadas, pero hay también almas apenas vivas. El segundo atributo que el Señor me dio a conocer fue su justicia. Su justicia es tan grande y penetrante que llega hasta el fondo de la esencia de las cosas y delante de Él todo se presenta en desnuda verdad. Y nada podría continuar subsistiendo. El tercer atributo fue el amor y la misericordia. Y entendí que el mayor atributo es el amor y la misericordia. Él une la criatura al Creador. El amor más grande y el abismo de la misericordia lo reconozco en la encarnación del Verbo, en su redención. Y de esto entendí que este es el más grande atributo de Dios. En este primer día de Adviento vamos nosotros a dedicarlo al silencio. Así que con este pasaje del diario de Santa Faustina en el número 180 y con la oración que vamos a llevar en esta semana vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia para meditar sobre el silencio, la importancia del silencio, la importancia de la soledad. Te voy a presentar entonces otro audio del diario de Santa Faustina que nos ayude, que te ayude para escuchar lo que significaba el silencio para Santa Faustina. Entonces nos vamos al diario de Santa Faustina en el número 119 al número 120, particularmente el número 119. ¿Qué nos dice Santa Faustina? Santa Faustina. ¡Oh, qué daños irreparables causan no guardar el silencio! Se hacen muchos daños al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. Según mi opinión y mi experiencia, la regla del silencio debería estar en el primer lugar. Dios no se da a un alma parlanchina que como un zángano en la colmena azumba mucho, pero no produce miel. El alma parlantina está vacía en su interior. No hay en ella ni virtudes fundamentales ni intimidad con Dios. Ni hablar de una vida más profunda, ni de una paz dulce, ni del silencio en el que mora Dios. El alma sin gustar la dulzura del silencio interior es un espíritu inquieto y perturba este silencio en los demás. Vi a muchas almas en los abismos infernales por no haber observado el silencio. Ellas mismas me lo dijeron cuando les pregunté cuál había sido la causa de su ruina. Eran almas consagradas. Oh Dios mío, qué dolor al pensar que podrían estar no solamente en el paraíso, sino hasta ser santas. Oh Jesús, misericordia, tiemblo al pensar que debo rendir cuenta de la lengua. En la lengua está la vida, pero también la muerte. A veces con la lengua matamos, cometemos un verdadero asesinato. ¿Y podemos considerar esto como una cosa pequeña? De verdad, no entiendo estas conciencias. Conocí a una persona que al enterarse por otra de cierta cosa que se decía de ella, se enfermó gravemente. Perdió allí mucha sangre y muchas lágrimas. Y luego vino una triste consecuencia, no causada por la espada, sino por la lengua. El silencio en la vida de Santa Faustina era, por supuesto, muy importante. Déjame mostrarte entonces lo que estamos siguiendo y la oración que vamos a hacer para hacerla juntas, juntos, en este primer día, en preparación del Adviento, en la vida de Santa Faustina. Y nosotros queremos caminar con ella. Este es el texto que está frente a ti, es lo que tenemos en la página de Red de Misericordiosos, Misioneros Misericordiosos. Así nos comparte Santa Faustina su experiencia en la Divina Misericordia, en el Adviento de 1932. Mientras estaba en Varsovia, ella vivió profundamente cada Adviento de su existencia y testimonio de ello son las vivencias encontradas en su diario. El Adviento de 1932, estando en Varsovia, que está en el diario 180-182b, el Adviento de 1934 y 35 en Vilna, en 1936 en Pragnic, en 1937 en Dracovia. Nosotros haremos nuestro camino con las vivencias de Santa Faustina compartidas en su diario y también en sus cartas. Y confiemos a la Madre de Dios, porclamada, bienaventurada, porque ha creído que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 45, este tiempo de gracia. Recordemos que para Jesús también su ejemplo nos motiva a retirarnos a la soledad y al silencio para dialogar con el Padre. Y así lo vemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 6. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu oposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en los secretos y tu Padre que ve los secretos te recompensará. Pero también está en Lucas 6.12 sucedió que por aquellos días se fue al monte solo a orar y se pasó la noche en oración de Dios. En las cartas de Santa Faustina quiero darle lectura a la carta que fue firmada el 17 de diciembre de 1930. Es dirigida a la hermana Justina, le dice, le agradezco cordialmente la cartita que recibí de la querida hermana y le pido mucho perdón por no haberle contestado enseguida. Pero pensaba contestarle para la Navidad y al mismo tiempo compartir con la querida hermana el Oplatec en este día tan bonito de la llegada del Señor a la tierra. Le deseo que su corazón goce infinitamente y que usted no ponga un dique al amor, porque el amor nunca dice basta. Rezo por la querida hermana, para que el amor de Jesús reine plenamente en su corazón. Querida hermana, no tema demasiado el sufrimiento, hay que amarlo porque no hay nada más que dulce, que el sufrimiento según mi parecer. Sufrir mucho sin ninguna ayuda, si así gusta el Señor, en secreto y en silencio, es para mí el mayor deleite. Y entonces el sufrimiento cesa por sí mismo y ya no se le puede llamar sufrimiento sino deleite. Esta carta también hay otra entre la copia en 1936, también dirigida a la hermana Justina. Dice, le envío las felicitaciones navideñas y le deseo muchas gracias del pequeño Jesucito, este Jesús que ha venido al mundo con tanto amor y los suyos no lo recibieron. ¿Qué dolor oprimió su corazón? Pues le deseo, hermana, que usted sea consuelo. Para el corazón de Jesús, junto al pesebre, me acordaré de la querida hermanita. Estoy en el hospital, como usted sabe, hermana, soy un poco inhábil, pero probablemente tal es la voluntad de Dios. Hay que adorar a Dios no solamente con la salud, sino también con el sufrimiento. En ambas cartas, escritas en periodos de adviento, ustedes pueden ver con qué amor ella se refiere a esta temporada. Pero en ambas vemos que hay líneas dirigidas de enfermedad o de sufrimiento y de silencio, pero unidas también al pesebre. Como lectura complementaria, podemos también recordar a San Juan de la Cruz, que él nos hablaba de la necesidad y del silencio, para el cual, dice, todos estos medios y ejercicios sensitivos de potencias han de quedar atrás y en silencio, para que Dios, de suyo, obre en el alma la divina unión, por lo cual, mejor es aprender a poner las potencias en silencio y callando, para que hable Dios, haciendo la memoria que quede callada y muda, y solo el oído del espíritu en silencio a Dios, diciendo con el profeta, en primera de Salmo, capítulo 3, versículo 10, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tercera de Salmo, capítulo 3, versículo 4. En la reflexión personal, entonces, en este día, valdría la pena preguntarnos, ofrezco momentos de soledad y silencio en mi diario vivir. ¿Pudiera darme una pausa en preparación al Adviento? Hagamos, pues, la oración final que tienes en pantalla y en tu página de Facebook y pondré también en el WhatsApp y por todos los medios necesarios. Oh Jesús, deseo vivir el momento actual, vivir como si este día fuera el último día de mi vida, aprovechar con celo cada momento para mayor gloria de Dios, disfrutar de cada circunstancia de modo que el alma saque provecho, mirar todo desde el punto de vista de que sin la voluntad de Dios no sucede nada. Oh Dios de insondable misericordia, abraza al mundo entero y derrámate en nosotros a través del piadoso corazón de Jesús. Diario de Santa Faustina, número 1183. Esta será la oración de la semana. Gracias. 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 Gracias.